Las autoridades de Huracán Las Minas anunciaron durante un encuentro con estudiantes de la Residencia Estudiantil la exoneración que a partir de este año tendrán los becados internos en sus aranceles. Estamos anunciándole a los estudiantes becados, tenemos alrededor de 160 becados acá, el no pago de aranceles. Hasta el año pasado ellos pagaban aranceles. Sin embargo, cuando estamos revisando, se hizo una reforma al reglamento de becas y en ello contempla que la beca interna también está el no pago de aranceles. Entonces nosotros en cumplimiento al reglamento estamos anunciándoles que efectivamente cumpliendo con lo que mandata el reglamento de becas que ha sido aprobado por nuestro consejo universitario. Los estudiantes señalaron su satisfacción por esta medida de Huracán. Ahora ese dinero lo van a utilizar para cubrir sus necesidades. Me parece muy bien porque todo eso a nosotros pues para mí era un gasto que me tocaba, otro gasto más de lo que pagaba, gastaba. Entonces para mí una ganancia, algo así, pues nada. La verdad pues nos parece muy muy importante para nosotros porque es un gran apoyo, es un esfuerzo por todas las autoridades y para nosotros como estudiantes quizás no tenemos muchos recursos y entonces nos sale muy favorable para nosotros como internos becados. Bueno, a mí me parece muy importante por lo que ya no ahorra eso y es de mucha ayuda que en lo económico nos puede servir para otra cosa. Hay estudiantes que tardan días para llegar al recinto universitario y en el trayecto gastan hasta 4.000 córdobas para llegar de su comunidad a Ciuna. De la de aquí salí un día, dos días en bote y para llegar hasta aquí me costó venir tres días. Después de huibili a Jainotec, huibili a Jainotec, huibili a Jainotec, maná o maná va a Ciuna un día. ¿Cuánto gastaste? Casi 4.000. Primeramente agarrar bote a llegar a la comunidad de Tomarina del Coco, de allí agarró ruta que son tres horas a llegar a San Pedro del Norte. De San Pedro del Norte agarró otra ruta que son mínimo cuatro horas a Río Blanco y de Río Blanco agarró ruta para Cación. Huracán Las Minas cuenta ya con más de 600 estudiantes de nuevo ingreso que están cruzando ya el semestre común para luego ingresar a sus respectivas carreras universitarias. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.